Mañana no hay clases, mañana es el consejo técnico escolar que se lleva a cabo en todas las escuelas después de que ya en las jefaturas de sector y en las supervisiones platicaron sobre la temática que el día de mañana van a plantearse los maestros. Hubo una observación de clases en donde un maestro expone una clase frente a alumnos y de ahí ya se hicieron algunas consideraciones en cuanto a la metodología, en cuanto al estilo, en cuanto a la organización de la misma, en cuanto a la planeación de la misma. Otro de los temas que se tratará el día de mañana será la implementación del calendario escolar 2018-2019, el calendario de los 185 días o 195 días. Mañana se verá en las escuelas, se reconsiderarán de acuerdo a la normatividad y a los principios que rigen el calendario escolar para determinar ellos cuál es el calendario que van a poner en práctica el próximo año.